¡Oh! ¿Qué ha pasao? ¿Me cago en 10? ¿Pero has visto que mente tan privilegiada que tengo? ¡Lol! ¡No entiendo nada! ¡Mierda! ¡TOOOOOO! ¡TU RITAS PERO SIN VOS! ¡Te va y apaga la luz! ¡Y en la oscuridad ya no hay nadie más! ¡Ya no hay nadie solo que... ¡Mi corazón! ¡Con flores! ¡Te llevaste mi tristeza con colores! ¡Deza de amores! ¡Hola chicos! Hoy vamos a probar la nueva actualización de Among Us. Voy a estar jugando con vosotras en directo. Ya empezó la partida. Mirá que mono es mi jugador, tío. Ay, no conozco este mapa. Vale, vale. Hay que ir. Hay que ir, hay que ir. ¡Todavía no te queda claro! Hay que ir. Tío, no me acuerdo cómo se jugaba esta mierda. ¡Ah! No sé qué es lo que tengo que hacer. Vale, a ver. Vale. ¡Eres realmente un genio! ¿Y cómo subo por aquí? Propiedades. Vale. Edu, ¿por qué le diste? ¿Qué hacía? ¿Y cómo le envío? ¡No entiendo nada! ¿Quién enviar? Edu, maja... No entiendo nada. Yo tampoco. A la próxima ponemos a echar el libro. Yo voto por skip. Yo voto por skip. Sí, igual. Yo también. Skip es. No, 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 no. No todos son suscriptores. Claro. Lo que hicimos conmigo. Vea. Eh, a ver. ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué haces? ¡Pum! Digo, ya está aquí la guerra. Perdón. Uno, tres, uno, cuatro, seis. Vale, hay algo que no entiendo. Eh, ¿Lol? Ah, vale. Ah, bien. Bien. A ver. ¿Quién lo encontró? ¿Quién ha encontrado el cadáver? Edu. Eh, está un poquito sospechoso, eh. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Que Edu se lo está encontrando todo. Sí, sí. Brian mató a Sara. ¿Quién es Sara? Ah, vale. El blanco. Eh, sinceramente, no. Yo voy a votar a Edu. ¿Vas a votar a Edu? Sí, voy a votar a Edu porque no me... O sea, que estén acusando a Brian sin motivo. No hay argumento, exacto. Exacto. Que se encuentre a todos los cuerpos de la nada. Yo... ¡Lol! Argumento, patata. ¡Noooo! Pobrecito. Pero es que tienes que dar argumento a Edu. Tienes que dar argumento. ¿Por qué no? Es que si así no se puede. Tienes que dar argumento. Es que das... Vas a pensar que eres tú, ¿sabes? Como que estás acusándola a él. Pero vas a pensar que eres tú. Porque no das argumento de que eres tú, ¿sabes? ¿Eres tú? Fíjate tú. ¿Eres tú? Y dice, pues soy yo. No voy a ser yo. O sea, ¿de qué no eres tú? ¿Me explico lo que te quiero decir? Tío, no me gusta este mapa. Uy, cuánta gente ha salido de aquí de repente. Déjame alejarme un poco de aquí porque esto no me muere mucho, ¿eh? Ah, vale. Otro cadáver. Acá han encontrado otro cadáver. ¿Quién? Rao. Vale, Rao. ¿Dónde? Exacto. ¿Dónde? ¿Quién? Eh, pero Brian, da una opción de por qué no te tenemos que votar a ti, ¿sabes? Voy a votarlo a él. ¿A Rao? No. ¿A Brian? No, no hay contexto. Ya, no hay contexto, pero es que no para decir que no. Y no hay... ¿Sabes? ¿Sabes qué te quiero decir? ¿Por qué no lo debería de votar a él? ¿Y por qué dices no todo el rato? Bueno, a la siguiente no decimos nada, ¿vale? ¿Quién vota y quién no? ¡Lol! Ey, ey. No te acerques mucho, que te estoy viendo. Y terminaría la... Esto, que si no, tardamos la vida. Vale, aquí hay algo que estoy sospechando, que no me mola, que no me gusta. Pero, ¿has visto qué mente tan privilegiada que tengo? ¡Ay! No, me he equivocado. ¡Mierda! No, ya no lo he visto, tío. ¡Qué rabia! ¿Qué ha pasado? ¿Quién le dio? Ah, Amenoxi. Amenoxi es sospechoso. Yonguita nos repartió la muerte. ¿Qué? Si yo no estaba con él. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué ha pasado? Yo no sé tú qué opinas. Yo no encontré el cuerpo. Ni siquiera estaba con él. Dice que estaba por rector. Bueno, yo estaba en el inicio porque tenía que hacer una misión de... No sé cuánto me iba a demorar. Y no me dejaron terminar de una tortuga. Ya. Yo no voy a decir quién voy a votar. Yo voy a votar en silencio. ¡Hola, Ayo! ¿Qué ha pasado? Vale, vale. Me estoy quedando con los impostores. No, esto no me gusta. A ver si ahora la consigo hacer. Venga. ¿Me cago en 10? Nos encontraron cadáveres. ¿Entonces? ¿Qué pasó ahora? No entiendo qué ha pasado. No entendí por qué votaron. ¿Por qué? Votaron a Yonguita. ¿Qué? Yo te perseguí. Pero si todos tenemos que ir a reparar la luz, obviamente que voy a tener que seguir a todos, ¿no? Porque vamos por el mismo camino. Yo también. Ah, te perseguía. Le perseguía a Yonguita. Como te decía, Ario. O sea, todos teníamos que hacer este... El esto de la luz. Porque nadie podía ver. Obviamente que voy a tener que seguir a todos. Porque vamos a tomar el mismo camino. Sí, gente. Yo le doy a ti. Ayúdame. Oye, lo hiciste muy bien, ¿eh? Lo hiciste muy bien. Vale, ¿quién lo encontró? A Menoxi. Pero si acabo de revivir, lo acaban de votar. O sea, hay que conseguir. Ya, ya, ya. Omití el voto. ¡Vamos! Lo pude completar. Bien, aquí algo no me gusta, ¿eh? Tío, venga. Hacer las alas esto. Estoy cansando mucho. No me voy a poder creer. Se va... Va a ganar el tío. Hostia. 27 segundos. No me da tiempo ni de coña. ¡Qué fuerte! ¡Correr, que os morí! No puede ser, loco. Venga, va. Vamos allá. 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 Secalios Secalios No me deja de perseguir No imposible, dice Está detrás mía todo el rato, jurado Sí, pero si estábamos todo el rato en los pasillos Y subía y no había ninguna tarea Y me perseguía otra vez porque volvía hacia abajo ¿Me explico? Dos impostores todavía ¿Qué les apetece? Me apetece yo ¿Esto qué es? Don't do Voy a poner A2 A3 A3 A4 Me acabas de matar ¿Puede ser tío? Me acabas de matar Uy, ¿qué ha pasado? Uy, ¿qué ha pasado? Mira 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 El que me mató a mí Karma Azul No sabía que había que hacer Terminar las tareas Que si no se acaban nunca esta partida Acaba de haber encontrado Uy Que quedan dos personitas todavía Ey, los muertos no pueden hablar Somos una familia No seremos la mejor Ni la peor Pero somos una familia Vale, vale Adiós chicos Os quiero muchísimo Un beso enorme, muchas gracias a todos Los que han venido hoy Adiós, os quiero Chao, chao Nos vamos Adiós, 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 adiós Anda libre como el viento Se mueve pa'lante y pa' atrás Cuando la vencula la Este flow viene de dentro El tempo Suéltalo Tu movimiento El calor